Señor Presidente, se da lectura al reporte final generado por el sistema oficial de escrutinios debidamente legalizado por el director de informática electoral. El reporte final del resultado del presidente y vicepresidente. Electores, 11.675.441, sufragantes 9.467.062, votos blancos 179.230, votos nulos 684.027. Total de juntas escrutadas 40.451, juntas procesadas 40.451 que equivale al 100%. Movimiento Alianza País, Pate Altivi Soberana, candidato Rafael Correa Delgado, 4.918.482, que equivale al 57.17%. Creemos que el Consejo Nacional Electoral ha cumplido a cabalidad su cometido. Cumplimos con el calendario electoral, hemos cumplido con todo el proceso y los tiempos que va la ley para la aplicación de los recursos. Y ya con la aprobación de estos resultados, más en los cinco días perentorios para cualquier aplicación de un recurso de cualquier organización política, procederíamos a partir de la primera y segunda semana de abril a la entrega de credenciales en las provincias. Y el 9 de abril, martes 9 de abril, haríamos entrega aquí en el Teatro Sucre, las credenciales a las dignidades nacionales, tanto de presidencia, vicepresidencia, como de la Asamblea Nacional del Parlamento de Valor. Gracias por ver el video.